Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Atentos a la información que os voy a dar ahora mismo, atentos. Por cierto, ni caso a la caverna, que ya ha salido a desmentir lo que dijo ayer L'Equip. Para la gente que no conoce L'Equip, L'Equip es el portavoz del PSG. No hay ningún medio en el mundo que sepa más del PSG que L'Equip. Así que ni caso a la caverna y su prensa. Y el Barça, por su parte, está enfriando un poco el tema solo como estrategia. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy cercana al entorno de Kylian Mbappé acaba de informar que Xavi ha llamado personalmente a Kylian y ha logrado convencerle con su nuevo proyecto. La misma fuente asegura que el crack galo dio el ok a Xavi para fichar por el Barça este mismo verano. Sin lugar a dudas, este es el golpe definitivo a Real Madrid de Florentino Pérez. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.